Help, I need somebody, help. Bueno, así empezamos el episodio de hoy que es un temita. Si parecía fácil pedir ayuda, nada más y nada menos. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort. Absolutamente, pedir ayuda es todo un temazo. Puedo decir que vengo de una familia con pedigrí en esto de la dificultad en pedir ayuda. Ah, pensé que ibas a decir en la facilidad de pedir ayuda. Igual, si viniera la facilidad de pedir ayuda, no hubiera hecho tantos kilómetros de terapia conmigo mismo y quizás no hubiera sido terapeuta. Bueno, mira, trabajas en profesiones de ayuda, justamente. Absolutamente, sí, al final uno acaba trabajando o acaba dando... En lo que necesita. Claro, acaba dando lo que uno realmente necesita. Sí, una gran dificultad, o sea, un patrón profundo cuando, en mi caso, al menos eres alguien que en la infancia has tomado mucha responsabilidad, te has sobrecargado de responsabilidad, siendo un niño cuando no te tocaba. Y en mi caso, pues, esta cosa de desarrollar un patrón muy sobre adaptativo, intentando que todo alrededor esté bien. Porque, obviamente, en la infancia todo alrededor no estaba bien. Estaba bastante mal. Algunas cosas estaban bastante mal. Sí, y yo creo que también hay como... Bueno, yo reconozco eso y como esta sensación de que sos vos quien tenés que dar ayuda, ¿no? Que esto me parece curioso, porque en... O sea, yo no lo dudaba, ¿no? Que era como esta polarización de o te colocás en el lugar de dar ayuda o te colocás en el lugar de pedir ayuda. Y, claro, quizás cuando hablamos de parecía fácil pedir ayuda, pueda parecer que estamos hablando de esta polarización. Sin embargo, para mí ahora, después de muchos años de vida, de práctica y de proyectos con mucha gente, realmente lo que percibo es que pedir ayuda es como una danza. O sea, o sería genial que pudiésemos sentirlo como una danza y salirnos de este lugar polarizado de o me coloco en un extremo o me coloco en el otro, ¿no? Y que pudiese ser algo como, bueno, hoy... Ni siquiera hoy pido ayuda y mañana alguien me la pide a mí, sino todo el tiempo estamos recibiendo ayuda y pidiendo ayuda. O sea, porque en realidad, aunque yo, lo mismo, ¿no? Por la historia de mi familia, pues me hubiese colocado en el lugar de la que prestaba ayuda porque otras personas de la familia lo necesitaban más. En realidad, muchas personas me estaban ayudando y a muchas personas yo estaba ayudando todo el tiempo. Cuánto más tranquilo sería. Claro, y es inherente a nuestra especie, ¿no? En nuestra cultura. Bueno, hay paleontólogos y todo esto que han demostrado hasta qué punto y hace cuántos miles de años el ser humano está donde está ahora mismo porque se daban esas relaciones de ayuda y de acompañamiento que hacía posible la pervivencia del propio clan, del propio grupo, de la propia especie, ¿no? Esta cosa de, bueno, cuidémonos unos a otros, ¿no? Pero no, no es para nada una danza. Ni en mi historia personal yo lo he vivido como una danza, más bien como una especie de acarrear cubos llenos de agua, ni tampoco... Luego, ¿no? Claro, claro. Ni tampoco profesionalmente la mayor parte de las personas que acompañamos y que ha acompañado durante muchos años. Este es un punto, es un denominador común, es un punto común. Les esté pasando lo que les esté pasando en su vida. Es generalmente la enorme dificultad de pedir ayuda. O sea, ¿en qué momento se nos dificulta hacer algo que es consustancial al ser humano como especie? Sí, bueno, y estoy pensando también en que eso, o sea, que muchas veces es difícil pedir ayuda porque nadie quiere darla. O sea, porque es un plomo y porque es como, no me jodas, o sea, estoy demasiado tenso y ocupado con mi propia vida como para encima tener que venir a mirar la tuya. O sea, o sea, es que quiero decir que en el nivel de estrés y de exigencia personal que vivimos, el lugar de que pueda haber un tiempo para eso y que esté justificado y que no se lo tengas que robar a otra cosa, está muy lejos de estar cerca. Entonces, claro, a veces no pedís ayuda porque sentís que no hay nadie que vaya a tener el tiempo para poder hacerte caso, ¿no? Claro, bueno, lo hablamos muchas veces, ¿no? Tiene que ver con el modelo social en el que estamos. O sea, desde el momento en el que estamos viviendo, en lugares del mundo en el que la comunidad como espacio natural de la persona se rompió, la ayuda pasa de ser algo tan frecuente y tan fluido como pestañear. O sea, aquello de la vecina que te... Yo crecí así, todavía en el barrio donde crecí, las vecinas entraban y salían de las casas, o sea, y era a pedir sal, literalmente, a traerte unas papas, a... A si me cuidas el niño porque tengo que irme y está con fiebre y no lo puedo llevar al colegio. Absolutamente, a llevarte el niño porque dices, oye, que es que mi niño quiere jugar con tu niña y es que está RQR y que quiere jugar con su amiga. Entonces, o sea, esto era como pestañear, ¿no? Evidentemente, desde el modelo cultural que tenemos hoy en día, es lo que tú dices. Es como, ostras, pedir ayuda es como, como decía una persona a la que acompañaba grande, Pepi, el undécimo mandamiento, ¿no? No molestarás, ¿no? Qué grande, qué grande, ¿no? Claro, sí, sí, una sabía. Entonces, claro, pedir ayuda se convierte, generalmente, uno tiene la sensación de estoy molestando. Y este es uno de los factores que yo recuerdo desde pequeño por los que yo tomé muy rápido el rol de ser el que sostiene, el que ayuda, el que hace, el que tal, y no el que pide ayuda. Es que no había lugar para pedir ayuda. Era como, con la que hay liada aquí ahora mismo, no puedo molestar. Bueno, es curioso que hayamos pegado, no sé si a todo el mundo le pasa que esté escuchando, igual somos nosotros dos solamente, pero... Dios los cría y el viento los amontona. Pero sí, para mí totalmente tiene que ver con justo esto que traes, ¿no? Esta cosa de no molestar. O sea, aquí hay demasiado lío, aquí la gente está muy tensa, ¿no? Es como mirar a los adultos y decir, uy, esta gente está muy mal, esta gente no sabe muy bien qué hacer con su vida. Lo mejor que puedo hacer por estas personas es hacer el menor ruido posible, ¿no? Y yo creo que desde un lugar, o al menos yo lo sentí así en mi infancia, desde un sitio muy amoroso y de realmente tratar de colaborar, la orden interna fue no molestar. Y claro, no molestar se pegó a no pedir ayuda cuando la necesites. O sea, intenta por todos los medios solucionarlo primero sola y si ya llega un punto en el que ves que no podés, pues entonces ya tendrás que pedir ayuda, pero casi como con una sensación de vergüenza y de frustración de no lo logré, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado de pedir ayuda tan tarde, que para la otra persona era como un marronazo, que era como, si me lo hubieses dicho cuando esto empezó, hubiese sido muchísimo más fácil. Claro, de pedir ayuda tan tarde. Yo creía que estabas ido también de aprender tan tarde en nuestra vida a pedir ayuda, ¿no? Bueno, yo no diría que ya lo he aprendido. Claro, estamos con la L todavía. Sí, sí, sí. Como los que se sacan. En ningún caso diría que ya lo he aprendido, al contrario. O sea, creo que estoy solo en este punto, bueno, siempre que hay una transformación, hay este primer punto de observar para detectar, o sea, darme cuenta que sucede, y es mucho tiempo de eso. Luego es, vale, como lo puedo detectar cada vez más rápido, intentar hacer otra cosa en el momento que está sucediendo, o después, en realidad sería, la segunda parte es como después y la tercera parte es, bueno, en el momento, ya lo puedo detectar y ni siquiera tener que volver atrás, ¿no? O sea, es como ya lo he entrenado tanto que lo puedo hacer ahí. Yo siento que estoy en la parte de detectar cuando aparece la dificultad y en algunas ocasiones, pues poder, sobre todo con algunas personas muy, muy cercanas, ¿no? Pienso en Nuria, pienso en Yone, pienso en, bueno, en Inés, obviamente, en vos, claro, pero eso, ¿no? Como con algunas personas muy cercanas, pues poder hacer esta cosa de, oye, creo que estoy necesitando algo, pero a mí todavía me sigue costando horrores. Absolutamente, y escuchándote, recordaba también otra sensación, ¿no? Como esta cosa de crecer con una sensación y con una creencia como pegada a la espalda, como una especie de segunda piel, que es, claro, que en un momento no fue una sensación ni una creencia, fue una experiencia real, que es, y yo tengo que poder yo solo, ¿no? Dijiste algo que me recordó esto, ¿no? Yo tengo que poder yo solo, porque tienes la experiencia de que si por lo que sea caes, no hay nadie detrás para recogerte. Entonces, claro que luego se convierte en una creencia, porque luego, incluso nosotros en nuestra propia relación, ¿no? O sea, claro que estás ahí para apoyarme o para recogerme, pero he sido yo muchas veces el que dice, ¿me dejo o no me dejo? No sé yo, no sé yo. Claro, pero este para mí ha sido personalmente un gran limitador de abrirme a pedir ayuda, ¿no? Esta cosa, esta creencia de, es que no, o sea, es que no va a haber nadie realmente. Y eso es muy doloroso también, ¿no? Cuando de pronto, con mucha dificultad, igual hacemos eso, y igual, realmente, no hay nadie, o la otra persona no está, o no puede en ese momento, y a veces, incluso aunque la otra persona pueda ser muy fina y muy clara en decir, ahora no puedo, pero te quiero mucho y estoy aquí, pero ahora no puedo, ¿hasta qué punto eso puede ir al surco propio de, ves, no tendría que haber dicho nada, ¿no? Claro, es retraumatización, y escuchándote cuando, cuando el tono de voz, ¿no? Con el que decía, y esto es muy doloroso, y es muy doloroso cuando realmente hay alguien que te puede ayudar, que te quiere ayudar, o sea, que, eh, que, que tiene abierto su corazón a poderte ayudar, y uno, o sea, yo, yo mismo, ¿no?, justo por esta creencia no me dejo ayudar. Pero bueno, en esto, como en todo, nosotros si no traemos el eje social nos da un algo. No somos nosotros. Entonces, sí que es, es como importante sacarlo de la historia personal, ¿no?, porque obviamente nuestros padres también nos enseñaron eso, porque ellos también tenían ese patrón, y también crecieron en un, en el sálvese quien pueda, o... En una posguerra, en mi caso, en esconder, en no destacar... Sí, claro, o en una dictadura, en mi caso, en Argentina, o en varias, o en colapso, o en todo esto, ¿no?, en sociedades, o sea, que venimos de historias sociales, me refiero, muy duras, y sociedades muy traumatizadas en este sentido, todas tienen una memoria así. Entonces, claro, entre ese sálvese quien pueda, y luego el hazlo por ti mismo, del capitalismo y el individualismo a ultranza, y de esta idea del éxito y del genio personal, que, claro, esto también lo vuelve muy complejo, porque si a mí me enseñan como positivo, que yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo me enfoque, nótese el acento en el yo, yo, yo repetido, y que, y que eso, y que el éxito se mide de acuerdo a la cantidad de cosas que yo puedo hacer, y que el genio es individual, y los ejemplos que me dan son de genios, y nótese que lo digo en masculino, todos individuos, no colectivos, que generaron cosas, entonces, claro, o sea, mi aprendizaje es que tengo que hacerlo sola, y que pedir ayuda es rendirte, o que pedir ayuda es no ser lo suficientemente inteligente, o sabia, o con recursos, o, ¿no? Es como, hay un peso también desde lo aparentemente positivo, no solo desde, o sea, quédate solo, tenés que poder solo, no, no, también desde, qué maravilla que lo hayas podido hacer solo, ¿no? El llanero solitario, esa figura heroica, sola, que todo lo pudo, sin pedirle nada a nadie, y esto está súper mega glorificado. Bueno, igual hay que entrar a hablar ahí también de un modelo de masculinidad normativa, ¿no? Bueno, aprovechando que hoy que estamos grabando esto, que no se va a emitir en otro día, evidentemente, pero hoy en España, el 21 de octubre, que es el día en el que los hombres, y ahora habrá muchos compañeros ocupando las plazas, se están manifestando contra la violencia de género. Y hablando de eso, claro, hablando, otra, ¿no? Otro lugar en el que nos han enseñado que no es posible pedir ayuda, esto hablábamos de esta cosa de las relaciones de intimidad, o sea, ¿qué permitió que durante tanto tiempo, hasta que no se ha convertido en algo social, y aún así sigue siendo muy difícil, las mujeres que vivían situaciones de violencia en casa, no pidieran ayuda a nadie? O sea, el hecho de que lo relacional es íntimo, es como eso, se mantiene en la intimidad, es casi un sacrilegio contar esas cosas, ¿no? Ya poco a poco empieza a ser más o menos normal que uno pueda contar cómo se siente individualmente, ¿no? Según qué ámbitos, pues ser vulnerable empieza a ser más valorado, y que digas cómo estás, pero claro, que hables de tu intimidad de tu pareja, o sea, eso sigue siendo un tabú importante. Entre las mujeres, un poquito menos, entre los hombres... Vamos, entre los hombres... O sea, entre hombres que no se trabajan, no se miran, no se... Eso es ciencia ficción. Entre hombres que nos trabajábamos, que nos mirábamos, eso es muy difícil. O sea, eso es algo que hacemos, pero que hacemos contraeducándonos, o sea, que hacemos porque nos hemos empeñado mucho en hacerlo, ¿no? Cuando podemos hacerlo. Escuchando, entonces pensaba en esto también, ¿no? Está conectado a lo que decías del éxito. Yo no sé cómo será en Argentina cuando tú crecías ahí, pero aquí en España, al menos en el sur de España, el peso de la imagen que uno tiene que proyectar afuera socialmente es muy grande. Tanto para hombres como para mujeres, evidentemente, los estereotipos son diferentes, pero lo que quiero decir es que había que dar una imagen exitosa y de perfección hacia afuera. Entonces, lo íntimo, por supuesto, que no había ningún permiso de contarlo, y mucho menos cuando lo íntimo podía ser valorado desde fuera como algo estigmatizable, por ejemplo. Y yo que tuve la suerte, no lo busqué, casi me encontró a mí, de trabajar con personas con discapacidad intelectual, llevando una compañía de teatro con ellos. Es que durante muchos años en este país, cuando tenías un chico o una chica en casa con discapacidad intelectual o diversidad neuronal, que se dice ahora, lo escondías, porque era vergonzoso. Es decir, porque... ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de ese hombre, de ese padre? ¿Qué van a pensar de esa madre? ¿Qué van a pensar de ese chico? Entonces, como ante esa estigmatización, oculto. Si lo que tengo que poner afuera no es un objeto presentable, sea lo que sea, sea violencia de género, sea una situación de pobreza, o sea lo que sea, lo escondo. Sí, sí. Lo escondo. Sí, sí. Y ahora cuando decías lo de la situación de pobreza, pensaba en eso, ¿no? Mi mamá contaba eso. Ella venía de una familia... Mi abuelo trabajaba en el campo. Mi abuela, cuando estaban en la ciudad, cocía y más o menos podía ayudar un poco en la casa. Pero cuando se fueron al medio del campo, porque a mi abuelo lo trasladaron y no sé qué, pues ya ella no podía conseguir nada de dinero. Entonces realmente era una situación muy complicada económicamente. Y en ese caso, por la insistencia descomunal de mi mamá, que quería estudiar, pidieron ayuda justamente a una tía que vivía en la ciudad, la hermana de mi abuela, que vivía en la ciudad, para que mi mamá se pudiese ir a vivir con ella, obviamente pagándole la estadía, en parte con dinero que mandaba mi abuela, y en parte con que mi mamá ayudara en la casa, y estas cosas, ¿no? Y claro, para mi mamá esto siempre fue una vergüenza enorme y un dolor muy grande por sentir que ellas... que no fue una ayuda, digamos, ¿no? O sea, que fue... que se lo hicieron sentir, ¿no? Y sin embargo, tenía tan claro que quería estudiar y que esa era la única posibilidad, que fue como, mira... Pero claro, ¿cómo no iba a tener yo lío con lo de pedir ayuda? Si venía de esa historia. Ya venía de lejos. Claro, para ella se quedó muy fuerte grabado en el cuerpo de una chica de 12 años, esta sensación de... no es que me están ayudando porque quieren ayudarme. Es como justo lo que hablábamos al principio. O sea, soy una molestia y aunque incluso esté pagando con mi trabajo y con un poco de dinero el estar aquí, no hay ningún amor en esta interacción. Claro, tengo que salir de este lugar cuanto antes y olvidar que esto pasó. Exactamente. Y como... y como hacer una vida en la que eso se quedara atrás y de hecho fue mucho de lo que hizo. Y... Pero claro, se quedó completamente pegada a esa sensación de vergüenza, ¿no? Se puede ayudar profundamente y se puede uno entregar al otro si uno hasta cierto punto no puede abrirse a la ayuda y no puede asumir completamente ese rol del que necesita. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, creo que no porque lo creo para todas las cosas. Yo creo que no también. Para todas las cosas en esta vida, ¿no? O sea, si... como cuando decimos muchas veces esto de no, yo soy muy buena para dar pero me cuesta recibir. Bueno, entonces no soy tan buena para dar. O sea... Y es como lo mismo, o sea... Muchas veces hablamos de esto de la deuda energética. O sea, si yo estoy dando, dando, dando pero cuando me quieren dar a mí no soy capaz de aceptarlo de ninguna manera y me cierro y me cuesta infinito yo estoy generando deuda porque estoy como... imaginemos que toda esa ayuda o todo ese amor o todo lo que sea, ¿no? es dinero o sea, porque es energía es como si yo estuviese invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo pero nunca permitiéndome recibir. O sea, que incluso para poder dar de una manera ordenada y no traer más desorden a las relaciones es vital aprender a pedir y a recibir. Exacto. Y hay algo en este... cuando hablabas de esto de equilibrar esto de aprender a recibir que me pareció súper interesante en el taller de Dale al Play de Ciencia Interior con Olga y con Saúl una maravilla por cierto aquí los recomiendo absolutamente hablaban de los órdenes de la ayuda y de los órdenes del amor también y hacían algo... me pareció súper interesante un momento en el que hablaban de no se trata tanto de saber recibir como de saber tomar y esto fue como un clic muy interesante ¿no? Es como realmente aprender a tomar de la vida aprender a tomar lo que lo que la vida te da y y y claro se siente en el cuerpo bien diferente esa acción ¿no? Si es porque el recibir a veces suena tan plano ¿no? como tan vacío que puede darnos una sensación claro cuando empezás a trabajarlo y ves que está lleno de un vacío maravilloso es es genial pero en esta sociedad tan activa pues no pues puede sonar como muy muy pasivo ¿no? Absolutamente bueno estaba pensando ahora en 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 Ruth ¿no? y en el círculo de hombres y en el trabajo que hacemos con con los hombres y con las mujeres ahí en en este proyecto guau es un mandato súper grande para los hombres o sea este es como un denominador común ¿no? el no pedir ayuda bajo ningún concepto o sea el el no habitar ese lugar de vulnerabilidad sí como el hazlo solo claro o sea es como una especie de síndrome del titanic o sea hasta que me hunda o sea hasta el fin del fin yo no voy a reconocer que necesito ayuda lo voy a reconocer íntimamente pero no voy a no voy a expresarlo no me voy a colocar en este lugar de pedir ayuda bueno incluso en en profesiones de ayuda esto se ve mucho ¿no? como alguien puede llegar con una sensación de vergüenza bueno y si además es ayuda en el área de la salud mental ¿para qué contar? o sea con una sensación de vergüenza por pedir ayuda o sea por necesitar por tener como si justo esta sensación de lo he intentado todo y ahora en el final llego aquí y claro y muchas veces y lo hemos hablado un montón de veces con parejas esto pasa todo el tiempo el pedido llega cuando es tarde de tarde de tarde o sea es como si cuando te empiezan a contar ¿no? siempre es como el primer pedido parece como más suave pero cuando empiezan a contar es como algo que se ha repetido muchísimas veces y que en muchas ocasiones ya hay un cauce fuerte de dolor y de impacto en la relación hay una ecología hay un sistema en la relación que está ya muy degradado incluso muchos recursos que la propia pareja tenía que se han ido opacando se han ido como marchitando recursos propios y es y es como igual era algo y suele ser muchas veces cuando lo empezamos a trabajar que casi era una cuestión de educación o sea que era simplemente no saber que había otras opciones o sea muchas 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 de las veces en un origen es una cuestión de una mala educación relacional o de una mala educación emocional que no es raro que la tengamos porque a lo que hablábamos desde el inicio venimos de padres y madres muy dañados y de una sociedad que no es que precisamente haya sido la más inteligente emocionalmente sino basta ver la cantidad de guerras que hay activas en el mundo o sea todavía no nos enteramos muy bien de cómo resolver las cosas de otra manera entonces cuando de pronto bueno por eso nosotros insistimos tantísimo claro que están los acompañamientos donde vamos directo a un punto pero tanto en Root que es muchísimo ese trabajo como en los cursos o sea el generar lugares o con las newsletters en la lista de mails o sea generar lugares en donde reeducarnos con lo relacional y con lo emocional porque es un desastre la educación que tenemos poder ver primero hasta qué punto o estamos hemos aprendido algo que no nos conviene como adultos yo iba a decir que estamos mal aprendidos pero esta película de la mala educación hemos tenido una mala educación o una educación que genera un mundo relacional dañino dañino muy limitado muy pobre de opciones o sea porque claro si venimos de obviamente una de las cosas que genera el trauma es que se achican la cantidad de opciones entonces todo es blanco o negro es sí o no es por aquí o por allá o sea si venimos de padres que a poco que hayan estado un poco traumatizados en mi caso los míos bastante cada uno en tu caso los tuyos bastante cada uno sumamos y podemos ir sumando aquí con quienes estén escuchando si miramos el árbol genealógico y seguimos claro a poco que estén traumatizados sus opciones van a ser de blanco o negro y de sí o no y entonces igual nosotros no tuvimos una infancia tan terrible imaginemos pero la educación que nos han dado por las pocas opciones que pudieron aprender desde ese sitio es muy reducida es muy 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 reducida entonces este este es el gran trabajo de esta generación como decían en la bola de cristal no lo voy a citar completo pero necesitamos desaprendernos necesitamos aprender a desaprender y necesitamos poner en valor una una nueva educación relacional una nueva educación de responsabilidad emocional y y de manejo en nuestras relaciones ¿no? y digo nueva no porque estemos descubriendo la pólvora sino porque seguramente muchos de los aspectos que estemos viendo y aprendiendo porque es un campo de aprendizaje tengamos la sensación de ¿y esto por qué a mí nadie me lo dijo antes? bueno eso a nosotros ¿cuántas veces nos lo dicen al día? eso es una camiseta la cantidad de personas que nos dicen pero ¿y eso cómo no lo enseñan en las escuelas? pero ¿y eso por qué no me lo dijeron antes? pero si yo hubiera sabido eso entonces claro de ahí nuestra obsesión de comunicar comunicar cuando la gente dice los emprendedores y emprendedoras se quejan ¿no? de esto de crear contenido de valor y nosotros decimos o sea nosotros estamos fascinados con crear contenido porque forma parte de nuestro propósito o sea tiene que ver con cuando nos vayamos el otro día en la certificación de liderazgo regenerativo hablábamos sobre lo regenerativo y citábamos a Ronald Sistek que es increíble búsquenlo y él tiene una definición tiene muchas definiciones más complejas pero una muy bonita sobre lo regenerativo que es dejar las cosas mejor que como las encontraste entonces nuestro propósito nuestra obsesión vital tiene que ver con dejar el mundo relacional mejor que como lo encontramos cuando nosotros nacimos porque tanto Juanjo como yo como seguramente todos los que nos están escuchando nacimos con cantidad de dones potenciales y una luz maravillosa para traer al mundo y hemos tenido que atravesar bosques duros para poder en el mejor de los casos empezar a ponerla de alguna manera entonces y eso no es necesario y hasta aquí con este episodio de y parecía fácil pedir ayuda que siempre nos quedamos con esta sensación de ayuda la cantidad de preguntas y la cantidad de cosas que nos han quedado por decir saldría de aquí otro episodio más pero bueno justamente por eso les vamos a pedir que que se acuerden de mandarnos audios de hacernos preguntas sobre esto que han escuchado sobre otros episodios más antiguos sobre lo estáis haciendo nos recibimos muchas por instagram por mail y nos encanta ese diálogo como continuar la conversación eso y nos hace muchísimo bien pero bueno esta cosa antigua de salir del teatro e irte al barecito que había al lado a tomarte un café con la gente y charlar de lo que pasó de lo que viste sí sí entonces como seguramente bueno ya nos cuentan que lo hacen y que se lo muestran a alguien más nos decían a Lisa que la gente con la que trabajaba en Italia para Save the Children pues les pasaba los podcast y estaban trabajando hablando de eso en el equipo o sea esto nos encanta saberlo y nos encanta saber también qué preguntas surgen a partir del podcast aunque sean episodios antiguos mándennos audios Juanjo ahora les va a decir el teléfono donde lo pueden hacer por cierto un abrazo a Lisa muy grande el teléfono del whatsapp de árbol 2 es el 677 928951 con el 34 adelante si estás fuera de España 677 928951 voz de Halloween que eso que ya está cerquita pues hasta aquí este episodio besos abrazos nos seguimos escuchando un saludo un saludo Gracias por ver el video.